Con esas cosas con espinas voy a ir abajo de rodillas a casa. Con la de acá. Voy a ir dedicado desde mi casa hasta la escuela. Dios, si paso. Si paso a esta materia, la dedico a mi vida. Alimentaré a todos los pobres del sur. Si paso a matemáticas B.I., sí me dedicaré mi vida a la religión. Lo prometo. No, estás prometiendo cosas que luego no vas a cumplir. Sí la voy a hacer. Mejor promete lo que sí puedes cumplir. Mi tío tiene 75 años y se acaba de enlistar en el no sé qué de monjes de la Ciudad de México. Carlos, ¿qué? Pero pues tengo que seguir la tradición, güey. No, no. No digas. Yo, si paso matemáticas B.I. Tengo evidencia filmográfica de que Carlos se va a hacer sacerdote y para hacer matemáticas B.I. La fobia al examen de matemáticas de los alumnos de B.I. Quiero que quede grabada la fobia. Se sacó 100. Es solo, son como las 5 y media. Y estamos estudiando matemáticas. Digamos aquí como la 1 y media. O 4 horas haciendo. Porque así evita que utilice transporte. El petróleo. Muchos números. Cosas que solo nosotros entendemos. Tiene que ser algo que beneficie al mundo. Le cocino al Joao durante 2 días y que me diga nada. ¿Quién beneficia a eso? A que el Joao no está tan estúpido porque tiene más nutrientes. Tienes que hacer un beneficio al mundo. No andar haciendo promesas al aire que luego no vas a cumplir. ¿Estás grabando ali? Ah, sí, sí. No, no, no. Es que estudiando no había agua. No había comida. No había comida. No había comida. No había comida. Sin alma de vida. No conejos en el horno. Tomíamos altamontes y hacíamos pa. Ya sea económica, moral, psicológica o no sé qué otra manera ayudar a alguien. Sí, mis. De mi vida. Tiene que caer el bebé. No puse la dedicación de cada sesión. No voy a volar a patear a mi hermano durante un momento. Ya la viejita en la película. Es un regalito que le dan a los clientes. ¿Qué? La viejita es un regalito que le dan a los clientes. ¿Cuántas horas llevamos? Ah, en el sentido de que les leen el futuro, les conteste alguna pregunta. Cuatro horas y media. Y se pone potente la viejita. Así que sí, reprobamos otra vez. No estuve nosotros.